El 27, 28 y 29 de agosto, Chiriquí Panamá abrirá las puertas a una nueva edición de la Rueda de Negocios. Desde la región Brunca, empresarios como emprendedores ultiman detalles para su presentación en esta importante cita. Para los emprendedores, esta es una gran oportunidad y donde se puede abrir un gran chance de crecimiento. Estamos entre 6 o 7, puede ser que se sumen algunos más. Ya algunos están inscritos, además de empresarios de la zona también que van a asistir. Ellos van como empresarios, este grupo van como emprendedores y se les trata de manera igual que los empresarios. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos a la hora de negociar en la Rueda de Negocios, con la persona, con el empresario que se van a sentar o el representante, sabe que no tienen la disponibilidad del producto inmediato. En el caso de los emprendedores, esta cita en Panamá es parte de un proceso de aprendizaje. O sea que no van a poder solicitar N cantidad de un producto, sino que ellos están en un proceso de aprendizaje. Ese proceso los va a llevar etiquetado, mejorar en la calidad, criterios internacionales de por qué le gusta el producto y qué le gustaría que mejoraran el producto. Eso es importante porque no es un producto en masa, sino que ya puede salir para un cliente específico. Y creo que eso es de mucho apoyo y mucho respaldo y aprendizaje para ellos. Son varios años que la región Brunca está presente en esta Rueda de Negocios en Chiriquí y los resultados son cada vez más positivos. Porque ya hemos acumulado experiencia, o sea, no solamente fuimos los primeros en participar en una Rueda de Negocios Internacional con estudiantes de colegio, sino que hemos ido avanzando. Ya hemos pasado de estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, personas, hombres, mujeres e incluso este año tenemos adultos mayores dentro del programa de emprendimiento, lo cual pues es bueno porque al adulto mayor no se le toma en cuenta para emprender. Y tenemos desde adultos mayores hasta un joven de 18 años, o sea, empezando la mayoría de edad, lo cual ese intercambio de experiencias permite que verdaderamente sea enriquecedor, tanto para el joven aprender del adulto, como para el adulto aprender tecnologías, comportamientos, vocabulario incluso, y poder acoplarse, y eso creo que es lo que verdaderamente crea una sociedad saludable. Uno de los elementos que destacan es como jóvenes y adultos mayores comparten experiencias. Es ese engranaje que tenemos que ver, que no lo vemos como relevo, porque el relevo a veces es muy sencillo, usted corre, me entrega la estafeta, yo corro, pero ya usted se va a descansar. El engranaje tiene que ser así como un, vamos a hacer la marca, como un reloj suizo, paso a paso, o sea, donde cada piñón, cada pieza, tiene un movimiento específico que controla el tiempo. Entonces, eso creo que ha sido algo importantísimo dentro de las actividades de este año, además de que las capacitaciones las realizamos en la casa del adulto mayor en Cajón. Entonces, también nos lleva a complementar todo el trabajo que hemos realizado. La Rueda de Negocios de Panamá es una gran cita para los representantes de la región brunca de nuestro país.